Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo weekly Me acabo de terminar Art and Soul de Brittany C. Cherry y bueno os venía a hablar un poquito de él Debo decir que de todos los libros que he leído de la autora este es el que menos me ha entusiasmado Y es por el tema de que la prota está embarazada desde el principio del libro y es un tema que a mí me aburre un poco sabéis Pero me gusta porque este libro ha sido como bastante diferente al tratar también el tema Entonces bueno simplemente recalcar que el motivo por el que no me ha gustado tanto ha sido ese Y que es cierto que no es tan new adult me ha resultado un libro bastante juvenil Más que new adult vale entonces digamos que le daría un 3,5 de puntuación Y esta es la historia de Aria y de Levi Levi acaba de mudarse con su padre a la ciudad y conoce a Aria porque son como vecinos De todas formas voy a decir una cosa Brittany C. Cherry tiene en todos sus libros cosas semejantes Y creo que le gusta mucho la música porque en todos sus libros es una parte muy importante de la historia En algunas más y en algunas menos pero siempre hay algún elemento musical Resulta que bueno se conoce, son vecinos y tal Y el primer día de clases los juntan tanto a la clase de música que es en la que está Levi Como a la clase de arte que es en la que está Aria Para hacer un proyecto juntos les toca hacer juntos ese proyecto A ella todo el mundo sabe que Aria está embarazada Es algo que desde el principio se sabe Y bueno pues empiezan a compartir tiempo juntos Quieras o no la música y el arte, la pintura tienen mucho que ver las cosas Y empiezan a surgir los sentimientos a pesar de que ella está embarazada A Levi le resulta imposible no enamorarse de Aria Porque es un encanto y es una chica increíble Entonces pues empiezan a surgir los sentimientos Pero las cosas no van a ser sencillas para ellos Ni mucho menos para Aria Entonces bueno pues se nos plantea como es la vida de ellos Como van surgiendo esos sentimientos Aparte a Levi también le sucede algo Que ya os enteraréis La verdad es que su familia está un poco desestructurada Y bueno le pasan cosas Y sí que me ha gustado mucho Los momentos que compartían ellos dos eran súper bonitos Y tal Pero sí que es cierto que ha sido el que menos me ha enganchado El más predecible de todos Y no sé Que ha estado muy guay Pero no ha sido la gran cosa Tampoco esperaba que me gustase mucho más Porque es uno de los últimos que ha publicado la autora Os lo recomiendo Ya os aviso es más juvenil No es para nada un new adult Así que Art and Soul de Brittany C. Cherry De momento voy a apartar a la autora No voy a leer nada más por el momento No digo que no vaya a leer pasado mañana algo Pero me voy a poner a leer este Red, white and royal blue Que ya sabéis que le tengo muchas ganas a este libro Por tanto Va a ser mi siguiente lectura Y ahora ya que he cogido Ritmo con el inglés después de este Vamos a este ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos Ya es lunes Y hoy no he grabado casi nada Ya son las ocho y media de la noche Entonces Bueno Disculpadme por esto Pero tengo unas cositas que enseñaros Así que Voy a ello He salido a hacer unas compras Y bueno El otro día me compré esta camiseta Que no os la enseñé Es de Pull&Bear Y bueno También me ha llegado esto Que es como Esto me lo he comprado en Amazon Es la imitación de la Foreo Pero no es la Foreo Que es muy cara Esta me ha costado muchísimo más barata Y luego la probaré Y os contaré que tal va Pero no me iba a gastar 100 pavos En un cacharro Para limpiar la cara ¿Sabéis? Como comprenderéis Esta vale 15 O así o menos Hoy hacía buen día En plan estaba nublado Entonces he dicho Voy a salir a hacer unas compras Que qué mejor día Que hoy Y fui a Pandora Pero yo iba buscando los anillos Uno de Mickey Y uno de Minnie No los tenía Entonces No quería los champs Los champs los he estado viendo Y no No me apetecía ninguno en concreto Entonces me fui A Chamilia Que a mí me da igual Que sea Chamilia O que sea Pandora Lo mismo ¿Sabéis? Solo cambia la marca También tiene muchas cosas de Disney Y tenía Esta monaza Que es Olaf No sé si se aprecia bien Pero bueno Es Olaf Y es preciosísimo Es un charm Que tenía muchas ganas de tener Hace un montonazo Y cuando lo he visto ahí Que nunca entro en esa tienda Porque siempre me da cosa Cuando entras en una tienda Y no vas a comprar Pues da cosita Pero Y me he enamorado De una Ariel Que también tenía Y que pasaré seguramente A mes que viene a por ella Porque me gusta mucho más Que el Ariel de la Pandora Sinceramente Es más Ariel No es como La de Pandora Que viene dentro Como una conchita Entonces Eso por ahí Y luego llevaba unos días Con muchas ganas De Un Mangy De un pantalón De estos de estilo de mamá Y Me ha costado encontrar Uno que me gustase Porque todos Como soy tan bajita Me quedaban muy hacia arriba O sea A mí me gusta llevar Los pantalones de tiro alto Pero Esto era Por demás El caso es que he encontrado Uno de estos Hay varios Que es muy normalito ¿Vale? Pero me hace muy feliz Eso sí Me he tenido que coger Una talla más De la que suelo usar Esto es una a 42 Porque Si no No me No me abrochaba Ya os lo enseñaré puesto Pero me flipa Porque Este es más finito Es slim Es más finito Que otros Mangy Pero Abajo Es más anchito Entonces Me ha gustado un montón Como quedaba Y estoy feliz Porque tenía un antojo De uno de estos Tremendo Luego Me he comprado Todo en Stradivarius Es que es mi tienda favorita La verdad Esta no Esta es de Pull&Bear Pero La mayoría Siempre acabo en Stradivarius Luego me he comprado Esta camiseta Que es Una básica Pero con los detallitos De las perlitas En verde Botella Muy bonita Esta me ha costado 13 euros Y queda súper bonita La verdad Tengo también La de este modelo Tengo una Con un montón De perlitas En blanco Y luego me he comprado Este pantalón Vaquero normal De tiro alto En color Rosa palo Que yo tenía El año pasado Un vaquerito Rosa palo Con lunares Pero se me rompió Y este año No me había comprado Un vaquero nuevo Para sustituirlo Y no podía ser Así que me he comprado Este Y este Me ha costado 20 euros Igual que el Mungin También me ha costado 20 Y esta es mi lectura Actual Y es súper Cute Y solo llevo 74 páginas A ver si esta noche Puedo leer más Porque ahora mismo Tengo que hacer Cosas Responder correos Y todo eso La verdad es que Tengo un atraso tremendo Y bueno Es mi lectura actual Y nos habla sobre Alex y sobre Henry Alex es el hijo De la presidenta De Estados Unidos Y Henry Es el Príncipe De Gale Coinciden en la boda Real del hermano De Henry Y casualmente Tienen una discusión Y acaban Tirando Una tarta Al suelo Y bueno Pues parece que La boda real Ha quedado Eclipsada Por el momento De este par Entonces Para solucionarlo Y que la gente Piense que No ha sido Porque hayan peleado Sino porque ha sido Un accidente Hacen que queden Juntos Y que compartan Un fin de semana Juntos Esto solo desde el principio Vale Y para como Limpiar su imagen Y que la gente Piense que son amigos Pues ese fin de semana Se empiezan a conocer Un poco más Y hasta ahí He leído De momento De momento Lo que menos me está gustando Es cuando hablan Un poco de política Que no es en exceso Vale O sea Pero es verdad Que como que Me hace No quiero prestar atención Quiero salseo Quiero momentos De este par Juntos Y eso Me tiene living Esperando los momentos Que comparten juntos O por mensajes de texto Y los momentos En los que piensan El uno del otro Entonces Me está gustando bastante Y ya os contaré Como va siguiendo La lectura Buenas tardes He llegado a trabajar He comido Y me voy a poner ahora A ordenar un poco Mi habitación Y a limpiarla Que tengo tiempo hoy Pero eso Que voy a colocar ahora Un poquito Mi habitación Que le hace falta Y luego Lo que haré Es leer Red, white And royal blue Y ya está Ya os iré actualizando Como voy con la lectura De momento No he llegado a las 100 páginas Pero es que no he tenido tiempo En sí Y también tengo que dar Al ganador De un sorteo de Instagram Que por cierto Vamos a hablar de esto Porque es algo Que me saca Bastante de quicio Y es que Yo hago un sorteo Y el día que termina Ya tengo La bandeja de mensajes privados Con cuando voy a decir al ganador Si no he puesto una fecha En la imagen Es por algo Y es que siempre Me acaban dando la murga De cuando voy a dar al ganador Y de verdad es que yo lo doy En cuanto tengo tiempo Y puedo Pero me tengo que sentar al orador Abrir la página Que el internet me funcione bien Que mi internet va últimamente Como el puto culo Tomarme Un tiempo solamente Para poder dar al ganador Y hacerlo bien Y poder fijarme En que cumplo los requisitos Y tal Entonces no lo voy a hacer Cuando tengo solo un huequito Y hacerlo rápido y corriendo Porque lo mismo No veo que haya hecho Alguna de las bases Que tiene que seguir Y le doy el premio Y a lo mejor Él no se tendría Que llevar el premio Entonces me explico Yo en cuanto tengo tiempo Doy al ganador Y sin problemas De verdad Pero es que Es como 50 mensajes Que tengo en la bandeja De entrada Son solamente Para cuando el ganador De sorteo Pues para cuando pueda De verdad Que soy una persona Que tiene muchas cosas Que hacer Que estoy con el TFG Que estoy trabajando Que tengo una vida Que hago contenido Para Youtube Hago contenido Para Instagram Y no me da la vida De verdad Que yo lo intento Y de Instagram Y de Youtube No gano nada Lo hago por amor Porque me encanta Entonces relax Que yo en cuanto Tenga un momentito Voy a dar al ganador Del sorteo Yo os lo cuento por aquí Porque es que Lo iba a decir por Instagram Pero es que luego Me llegan los listos Después entonces Haga un sorteo Si lo hago por vosotros Pero es que tenía Dos pensados más Con dos tiendas Y de verdad Es que se me quitan Las ganas Y ahora mismo Creo que no los voy a hacer Me da mucha pena Por las tiendas Pero es que Para que Para llevarme yo Malos ratos De estar agobiada Pues paso La verdad Sinceramente Así que Nada Que yo el sorteo Seguramente lo haga esta tarde Para que os voy a engañar Porque es que ya Me lo quiero quitar de encima Cuanto antes me lo quite de encima Mejor Pero en fin Que me agobia mucho este tema Espero que me comprendáis De verdad Yo no me quiero imaginar Lo que es Una cuenta Con 200.000 seguidores Lo que tienen que sufrir Y pasar De verdad Que yo lo mío Es un libro Y un Funko Pop Yo me imagino Estos sorteazos Que hacen De un iPhone O un sorteazo De un montón De maquillaje Buenísimo Yo que sé Como tiene que tener Sus bandejas De entrada Voy a ponerme a hacer cosas Y A leer Que necesito Descansar Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Buenas noches Bueno he seguido leyendo Esta tarde No mucho Porque también estoy viendo Por 13 razones Que por cierto Esta tercera temporada No me está gustando nada La segunda ya No me hizo especial gracia Pero esta tercera Me está dando Mucha rabia Porque están Intentando Como Justificar Todo el rato A Bryce Y tampoco Soporto A la nueva Chica que han puesto A Annie Que personaje Más insoportable Más insufrible No lo aguanto Y encima es la narradora Antes era Hanna Pues ahora es ella Y no me ha gustado nada Pero bueno el caso Que he seguido leyendo Llevo 129 páginas Este libro No tiene un inglés Para nada básico Ya os aviso Porque también habla De cosas de política Y tal Que Me parecen bastante Enrevesadillas Y por eso me está Tomando un pelín Más de tiempo Supongo También es que Lo mismo Llevo leído muchos libros Y estoy un poco saturada Pero en fin A lo que íbamos Que he fanquileado Durante un momento Mucho En el primer verso De los personajes No os voy a contar más Pero es que me he puesto como ¡Ah! Se acaba el beso Ahora el fin Y me está gustando mucho Ahora voy a seguir leyendo Buenos días Ya estamos a miércoles Y bueno Os venía a contar Que anoche Estuve leyendo Bastante rato Red, White And Royal Blue Que ya llevo 173 páginas Y bueno Desde el momento Del primer beso Ya estoy Fangirleando mucho Con este par Me están encantando Así que Estoy deseando llegar De trabajar Para seguir leyendo Pero esta tarde Tengo que hacer Fotos para el resto De la semana Porque El lunes hice fotos Para el lunes Y el martes Y el martes hice fotos Hice una foto Para hoy Pero No me gusta Hacerlo así Me gusta hacer fotos Para toda la semana Y tener que despreocuparme Pero esta semana Estoy en plan Vago Y en fin Si es que aún no he hecho Ni la cama O sea En fin Que me está gustando mucho Estoy fangirleando mucho Con Alex Y con Henry Tiene unos momentazos Que es que yo Me muero Y me río Hay aquí uno Veis que tengo puesto Aquí debajo Es que no se va a ver Jajajaja Y no sé Tiene sexo explícito Cosa que me está flipando A ver Era un mio adulto Pero yo que sé Lo mismo Digo Lo mismo No No quieren meter Estas cosas Pero sí Y on living Así que nada Ya os seguiré contando Y os quería contar algo Que me pasó ayer Un señor Hizo un comentario En Twitter De que Estaban en un grupo De Facebook De amantes De la literatura Gracias a Autobús Y que en ese grupo Dijeron Que Habían sido incapaces De terminar 100 años de soledad Porque les era Insoportable Y a partir de aquí Se formó Como una Revolución ¿Vale? Y él dijo Que quien no era capaz De terminar 100 años de soledad Es que estaba Como cortito Que no le daba Al cerebro Para entender Esa obra maestra Y A ver Yo he leído 100 años de soledad A mí me gustó Pero lo leí en universidad La segunda vez La primera vez Que lo intenté Estaba en Segundo O primer bachillerato Y recuerdo Que fui incapaz De leer 20 páginas Se me hizo Horrible E insufrible Pero A lo que vengo Es Yo ese libro Lo he leído Porque lo tuve que leer Para la universidad Pero si no Yo creo que jamás Me hubiera vuelto A acercar a él Lo que me fastidia Es que la gente Se piense Que es superior O que tiene Un cerebro Mil veces mejor Que el de otros Que no leen clásicos O que no les gusta Y que Se piensan Que no pueden opinar Sobre esos libros Por no haberlos terminado Vamos a ver Si a mi un libro Que leo 50 páginas Esas 50 páginas Se me han hecho Insufribles Lo voy a decir Y diré Es que este libro Es infumable Y punto No lo puedo terminar Porque para mi Lo es En mi gusto personal Intransferible Entonces No entiendo Por qué Esta gente Se cree superior Porque han podido terminar 100 años De soledad Mirad Cada uno puede leer Lo que quiere Y no eres superior Por leer A unos y a otros A mi me encanta El Quijote Este libro Me ha acompañado Desde que iba Al instituto Porque mi profesor De lengua Hacía que todos los días Leyésemos Antes de empezar La clase Durante unos 15 minutos Así Fragmentos del Quijote Luego también había Un día al año En el instituto Donde se leía Durante toda la mañana Ininterrumpidamente El Quijote Sin parar Y yo a ella Le fui cogiendo Mucho cariño En bachillerato Lo tuve que leer Es verdad Que la experiencia De bachillerato No ha sido La misma experiencia Que cuando lo leí En la universidad Que me flipó Y me encantó Y me enamoró El libro Fue como Una experiencia religiosa Y amo este libro Pero sé Que mucha gente Es imposible Que lo ame Y es más Es un libro Que no es perfecto Tiene muchos altibajos Tiene cosas muy divertidas Pero que a mi me guste Y que crea Que es una obra de arte No significa Que a ti te tenga que gustar Y te parezca una obra de arte Es que lo puedes odiar Igual que a mi No me gusta Alicia Me parece una maravilla Y me parece un libro Horrible A ti te puede encantar Y así con todos los libros A lo que quiero llegar Es que leáis Lo que os dé la gana Lo que os haga feliz Lo que os aporte felicidad Y lo que os aporte momentazos A mi la romántica Me apasiona Me llena de sentimientos Y me hace sentir Muchísimas emociones La fantasía Me llega a mundos Que nunca voy a poder Conocer realmente Que son inexistentes Entonces me flipa De fantasía Los clásicos Me trasladan a otras épocas A mundos Que tampoco podría conocer Porque ahora mismo No vivimos en Ese mundo Ahora es otro mundo Totalmente diferente Al de hace 100, 200, 300 años No sé Creo que cada género Cada libro Nos aporta algo Y yo voy a seguir leyendo Lo que me siga aportando Lo que me sigue gustando Y que esta gente No os influya Porque son gente Que tienen un nivel De esnovismo Y superioridad moral Que no merece la pena Así que en fin Leed lo que os haga felices Sois igual de lectores Que este señor Que dice Lo de 100 años de soledad O lo de yo Lo importante es que leáis Que lo disfrutéis Y punto Se han sacado Y hasta que Voy a terminar de arreglarme Para irme a trabajar Quería decir esto Porque es que anoche Encima el señor Me respondió Y vino ya gente A A insultar Sabéis Y es en plan Mirad Me la repatea Porque yo sé Que yo tengo razón Y tú no tienes razón Estás quedando En ridículo Delante de toda la gente Que se ha metido En la conversación Lo peor es que está respondiendo A todo el mundo Que ha dicho algo Pues mirad Bien por él Es filólogo como yo Y es que me apena muchísimo Porque sí En la filología Hay como una secta De gente Que solo Puedes leer clásicos Los clásicos Es lo único válido No puedo Los clásicos Son clásicos Por algo Pero eso no significa Que ni estén bien escritos Ni que sean Los mejores libros Del mundo Ya os lo digo He leído clásicos Que son Un truño Que dices tú ¿Cómo esto ha podido llegar A ser un clásico? Pues bueno Tal vez Por cómo retrata La época O cómo Escribía el autor Pero en fin O porque tiene todos los elementos Que tenían todos los libros De esa época Hay mil motivos Por lo que un libro Se convierte en clásico Y algunos que son Porque son buenísimos Y otros no Así que nada Solo quería hacer Ese comentario Leed lo que os dé la gana Y que no os creáis Que sois menos que nadie Por no leer Homero O por no leer Ana Karenina O por no leer El Quijote Porque no lo sé Yo voy a seguir Con mis libros románticos Que es en el mundo En el que estoy ahora mismo Y ya está O sea Si el mes pasado Me leía El fantasma de la ópera Os diría Ahora mismo No me leería Ahora mismo No tengo ganas de leer Ningún clásico Ahora estoy a saco Leyendo cosas sobre Lorca Porque es sobre lo que estoy haciendo El TFG Y me acabo de leer Que esto no lo estoy comentando Por aquí Me acabo de leer Todo este libro Que está Todas las obras Las obras de teatro Completas de Lorca Que me apasiona Por cierto Pero si a la gente No le gusta el teatro ¿Para qué se van a leer La obra completa de Lorca? Es que En fin Lo dejo hoy aquí Porque es que Puedo estar hablando Ya llevo 9 minutos Y puedo estar hablando 20 horas más Sobre este tema Que venero Buenas tardes Me veis con estas pintas Acabo de estar haciendo fotos Y me he maquillado Bueno Me he pintado los labios Para una foto Que ya tendréis subida Y juraría Que en la foto Efectivamente No se me ven los labios Pero Al principio Si se iban a ver Pero Haciendo planos y tal Al final No se me ve Nada más que Bueno La voy a enseñar Porque esta ya está subida Del sábado El pelo Así que En fin Me he hecho una coleta Porque he muerto de calor Mientras Hacía la foto Ahora Tengo que editar El vídeo de mañana Que me da Pereza máxima Pero máxima Editar Lo odio O sea Si me tuviesen que decir Elige una cosa Que no volvieras a hacer En tu vida Sería editar Los vídeos de Youtube De verdad que Me desespero Y bueno Cuando edite el vídeo Seguiré leyendo un ratito También tengo que hacer Unas cosillas más Pero bueno Espero no tardar mucho En eso Lo primero que voy a hacer Va a ser Pegar una ducha Y ya después Sigo editando Y leyendo Que No sé si lo habéis oído Mientras aplapa Han llamado al timbre Y me ha venido este paquetito Voy a abrirlo por Instagram Y ahora os lo enseño por aquí Pero es una novedad De Hydra Del mes de septiembre Madre mía Donde se me ha ido Parar la coleta Que ahora os lo enseño Os estaba diciendo Que estoy leyendo Súper poco Comparado con Las otras semanas Porque obviamente Estoy con el libro este En inglés Y Es verdad que tiene cositas Que son algo Complicadas Y A lo mejor Cuando estoy en medio De momentos de Alex Y de Henry Estoy súper metida Pero cuando me empiezan Con otras cosas Como que Me atraso más Leyendo Entonces Bueno Pues Buenos días Ya es jueves Y creo que ayer por la tarde No os enseñé El libro que me llegó Que es Los lobos de oro De Rosani Chosky Y bueno Es la novedad De Hydra de septiembre Que Aún no estamos a septiembre Pero bueno Me ha llegado un poquitín antes Y bueno Tiene un aire A seis de cuervos Y eso Me gusta Y a la vez Me preocupa A seis de cuervos Fue un libro que me encantó No he leído su segunda parte Porque quiero leerme primero La trilogía grisa Y al final Nunca hago ninguna De las dos cosas Ni seguir con seis de cuervos O sea Con Reino de ladrones O leer grisa Más que nada Porque grisa no lo tengo Entonces Bueno A ver que tal Quiero que me guste Que no me decepcione Porque he estado Viendo Después de que Mi amiga María Ángeles Me comentase cosas Reseñas de gente De Estados Unidos Que le ha parecido Una copia barata De seis de cuervos Y ahora mismo Tengo miedo Terminé La emperatriz De los etéreos El audiolibro Y me gustó mucho No me encantó Pero me pareció Muy buen libro Es la historia de Vipa Ella vive como En unas cuevas ¿Vale? Y su mundo Es como que está helado Tal No sé qué El caso es Desde pequeña La madre de Uno de sus amigos De Ayer Que bueno No son amigos Se llaman fatal Ha contado historias Sobre la emperatriz De los etéreos Y su hijo Ayer Pues se asesinó Bastante con eso Y salió en busca De la emperatriz El caso es que Cuando Ayer Desaparece Vipa Se aventura En esta historia Y va tras él Porque en el fondo Aunque ella no lo quiera Reconocer Está enamorada De Ayer Entonces se Adentra En un mundo Totalmente desconocido Detrás de Ayer Para Encontrar a la emperatriz Y a su amigo En este viaje A la pobre le ocurrirá De todo Para ser un libro Juvenil Middle Grade Creo que está muy bien Hay unas enseñanzas Increíbles Y la verdad es que No me importaría Comprarme el libro En físico Y ahora Me he empezado La vida escondida Entre los libros Y de momento No está mal No es que me tenga Ni súper enganchada Ni nada Pero como la chica Habla mucho de libros Porque trabaja En una librería Me está gustando bastante Y nada Que me tengo que ir corriendo Que hoy me tengo que bajar En autobús Así que A ver si hoy grabo algo más Porque Siempre pienso Que estoy grabando poco Luego cuando edito No es para nada así Porque cuando grabo Grabo mucho Pero Me explico Que podría grabar Más cositas De las que grabo Y ayer no leí Nada Así que hoy Espero Porque tuve muchas cosas Que hacer al final Tenía que hacer un escrito Editar Y me enganché A por 13 razones La tercera temporada Que no me está gustando nada Pero estoy enganchada Y ya solo me queda El último capítulo Así que hoy Quiero terminarme Ese último capítulo Y leer Porque Estoy muy enganchada A Red, White And Royal Blue Y me da rabia No tener tiempo Para leer Me acabo de hacer Un cafetito Y bueno Os comento Que he terminado De ver La temporada De Por 13 razones Que no me ha gustado Nada Esta temporada O sea La he odiado Por completo Solo me quedo Con Tyler La verdad es que Me gusta mucho El progreso Que ha tenido Ese personaje Desde la primera temporada Que me parecía Un idiota Y un capullo A Esta tercera temporada Y un personaje nuevo Que se llama Winston Creo que es Vamos El chico es súper guapo Y que pues va a ser El El que de Traya En la cuarta temporada Fijo Yo creo que va a ser Un personaje muy importante En la siguiente temporada Pero quitando eso He odiado A Annie Que es la nueva narradora He odiado Como han intentado Que cambien al personaje De Bryce Por completo Cuando en las anteriores Temporadas Ha sido Un hijo De O sea Ha sido La peor persona Del mundo Y ahora Han querido Quedarle de bueno Lo que No sé si lo han hecho Porque de verdad Piensan Que es posible Que esto ocurra O porque es cierto Que el actor Ha sufrido muchísimo acoso Por encarnar A este personaje Y No lo entiendo Si es así Porque él lo hace genial O sea Me parece que Hace un papelón Porque para hacer de malo Hay que servir Y él Lo hace muy bien Al igual que Monty Y no entiendo Por qué la gente Le da odio al actor Por hacer un papel O sea Ellos no tienen la culpa De que sus personajes Sean gilipollas Básicamente Así que nada Resumen No merece mucho la pena La tercera temporada Sinceramente Yo voy ahora Al fin A leer Que tengo muchas ganas De ponerme a leer Un ratito A tomarme el café Y poco más La verdad Quiero descansar A ver si adelanto Con la lectura Que claro Acostumbrada A que llevo dos semanas Leyendo casi Un libro Cada dos días A un día A llevar Con este libro Desde el sábado Pues Y ahí es jueves Pues claro No parezco yo Pero bueno Vamos a ver Si le meto caña Esta tarde Lo sigo leyendo Ya llevo más De la mitad Y nada Voy a comentar Que adoro Los momentos De Henry Y de Alex Pero Los ratos En los que Están con la campaña Política Me aburran mucho Es como que Yo solo quiero Momentos de este par Y Alex Quiere Entrar en la política Como su madre Y ahora están Pues centrados En la campaña De ella Y Me aburre Es como De repente Estoy aquí Súper emocionada Porque están Los dos juntos Y de repente Estoy aquí En plan Otra vez Esto Y Me da rabia Me da rabia Porque La parte que me está gustando Me está gustando mucho Pero esto Está haciendo que En plan Cada vez que pasa esto Me dan ganas De soltar el libro Y tirarlo Sin embargo Cuando empiezan Los momentos Otra vez de ellos Como que Esto es lo mejor Del mundo Entonces tengo Sentimientos encontrados Voy a seguir Hola Ya estamos A viernes Y bueno He llegado de trabajar Y me toca Ir a trabajar También esta tarde Así que No voy a poder Seguir Con el libro Hasta esta noche Me queda ya Solo esto Unas 100 páginas Así que yo creo que Ya hoy lo puedo terminar Y me está gustando Un montón Ya os digo Quitando las partes Ya hay muchas menos partes De la campaña Política Y electoral Entonces Como que ya estoy Todavía más Dentro de la historia Hoy he comprado Los últimos regalitos De Alba Que estoy deseando Enviarle ya La caja Con todos los regalitos Os recomiendo Que las sigáis Por su Instagram Porque supongo que Enseñará por ahí Los regalitos Que es La luna en vela Pero bueno No lo enseñará Esta semana No se lo envío Se lo envío La siguiente Para que le llegue Para su cumple Así que Bueno Ahora me voy a tomar Un cafetito Con mi padre Y luego esta noche Estoy de cumple De mi cuñada Que hoy es su cumpleaños Y bueno Tengo aquí atrás Todos sus regalos Que también me tengo Que llevar al curro Y ya está Poco más Hola Ya es sábado He venido De trabajar Y me he echado Un rato la siesta Porque estoy hoy Muerta Llevo un par de días Un poco malucha Y me he acabado De tomar un ibuprofeno Y os voy a enseñar Mirad Lo que he encontrado Hoy limpiando La librería Es una edición De Peter Pan De Alianza De hace años Y me ha costado 6 euritos Y me la he comprado Es normal por dentro ¿Vale? Tiene las ilustraciones Típicas Pero me he enamorado De ella Y es súper cuqui Así que ya tengo Una más Para la colección Y también Me he traído Más cosas De la librería Porque estamos Reorganizando todo Para los libros De texto Y me han regalado Dos libritos Que luego los enseño Pero primero Me voy a dormir La siesta Porque es que No puedo más Me cuesta Hasta coger la cámara Así que No creo que termine Ahora Red, White And Royal Blue Porque Solo quiero dormir Estábamos aquí En la isla Y se ha caído Todo ese árbol Y están comprobando Que no hay nadie Madre mía Es que ha sonado Como un estruendo Horrible Se ha roto ese árbol Está por ahí Mario Están mirando Que no haya nadie Creemos que no haya nadie ahí Pero vamos Vaya tela Si le cae eso A alguien encima Por aquí justamente Va Dragon Siempre cuando vamos Al par O sea que Y hoy aún no habíamos llegado A esa parte del paseo ¿Verdad Dragon? Pero da miedo Pensar esas cosas ¿Tienes tanto hueco Por dentro? Sí Bueno Acabo de llegar De dar el paseo Voy a enseñar Lo que me han dado Esta mañana en el trabajo Estos son libros De promoción Que llegan y tal Para que les echemos Un vistazo Y... Esto por aquí Y ya voy a despedir El weekly Porque ha venido la cena Es pizza De otro restaurante Joderito Y quiero cenar No he terminado El libro Porque me dormí La siesta Estaba muerta Así que supongo Que ya lo terminaré O esta noche O mañana Os contaré En el próximo weekly Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos la semana que viene Pues en un nuevo weekly Chao Chao